Hola, soy Karol Guiza, vais a ver el día a día en StyleDocs, mi escuela donde mis alumnos aprenden peluquería canina. Ya va a alcanzar, que ya toca también, ya está, claro, todo a poco. Bueno, así viene Karol ya y nos ponemos al lío, y ahí está, hola, hola, qué tal, buenos días, cómo va chicas, muy bien, preparadas, venga, pues os explico ahora en un momentito como tengo planteado el día, la clase, y vamos a ello, venga, vamos. Hola, nosotras tres somos el equipo de Karol Guiza en la escuela de StyleDocs en Ripollet y nos encargamos de organizar y dar soporte en las clases. Yo soy Miriam Lluis, yo soy Fanny Fernández y yo Sonia González. Bueno, pues ahora que ya tenemos la clase lista, que ya está todo encaminado, os quería comentar que esta mañana he estado hablando con Olga, estamos preparando el próximo seminario en Santander y campeonato en el Palacio de la Magdalena y yo haré una ponencia con un schnauzer gigante, lo traeré la semana que viene, nos lo miraremos las cuatro y lo empezaremos a preparar juntas. ¿Os parece? Muy bien. Perfecto. Este Westie está pasado de pelo, la capa está pasada de pelo, como ves, se ven dos capas pero ha pasado el tiempo de arrancado, con lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de arrancar para que no queden agujeros. Tenemos que ir con cuidado con piedra, arrancando la capa más larga y dejando la capa más cortita que tiene debajo, pero tengo que ir despacio para que al arrancar no me lleve todas las dos capas. Mira Laura, él es un Westie, es uno de los Terriers, tiene pelo duro. Si este perro lo dejáramos en el bosque, sin ningún tipo de arreglo ni de peluquería, el pelo iría creciendo, se enredaría en los arbustos, igual que pasa con los jabalís y la naturaleza le haría una muda natural. Entonces lo que hacemos en la peluquería es una muda artificial, pero es justo lo que necesita este tipo de pelo, es lo que requiere el pelo duro. Claro, lo peinas y así le ves mucho mejor el pelo que hay que arrancar. No, yo el pelo que veo mejor lo levanto y arranco, pero lo peino para ver cómo va a acabar exactamente. Por las clapas. Cómo va, sí, cómo está quedando exactamente cuando termine, pero ves, veo las montañitas y eso es lo que tengo que levantar y seguir arreglando. Vale. Ahora te voy a explicar la diferencia entre arrancar pelo con piedra o arrancar pelo con navaja. Cuando arrancamos con navaja es mucho más rápido, pero si te fijas hay una zona que se rompe el pelo, todo lo que la navaja corta. De ahí que con la piedra cuando hacemos un arreglo sobre todo de exposición o de un manto que queremos mantener perfecto, tenemos que hacerlo con piedra, porque cuando arrancamos con piedra se ve perfectamente que ha sido imposible cortarlo. 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 Pues ayer hice un perro, un bastón de brie enorme. ¿Y qué tal? Muy bien. Se porta muy bien. ¿Y cómo son los...? ¿Cómo son, que no le pongo gran... ¿Cómo decirte? El pelo es como parecido a la botatura. ¿Sí? Es mucho más grande, más alto, las orejas en puntas, ¿sabes? ¿Cómo organizamos la clase de mañana? A ver, ¿cómo organizamos la clase de mañana? Había pensado Rosa está haciendo el curso de especialización. Se tiene que volver a su país a Brasil la semana que viene y hemos hecho ya Kerry, Fox... Yo creo que tendríamos que buscarle un schnauzer, que nos queda explicarle montar las patas, para hacer un arreglo de show. Vale, y ahí dice que lleva poquitas horas que... Iris lo que... Iris lo que... Iris empezaremos a tomar contacto con tijera, sigue con la máquina, pero ahora ya vamos a meter tijera también, empezar a... ¿Yorsai o algo así? Sí, o caniche incluso. Vale. Que empiece ya con tijera el lunes. Vale, mira. El arreglo del manto te ha quedado perfecto, está hidratado, está planchado y ahora lo que tenemos es que acabarle de dar un toque al arreglo, haciéndole un recogido bonito, para que la monada de la mel acabe de salir preciosísima. Vale. ¡Gracias! 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 La dueña de la mel le gustan mucho los brillantes, las cosas bonitas, entonces vamos a buscar a ver qué tipo de brillantes podemos encontrar. Queda precioso, está muy bonito. Vamos a hacer la expresión en un schnauzer mini, cogeremos una cuchilla tipo A5. Aquí me quedo un dedo en diagonal después del ojo, dejo ese margen para luego trabajar a tijera y hacer la transición entre la máquina y la barba. También afeito la garganta. Vale, ahora haremos la oreja con una cuchilla muy corta, un número muy corto, por dentro y por fuera con mucho cuidado de no cortar ningún pliegue. Con esta mano me lo voy aplanando. Mira Gustavo, ahora arrancaré el pelo de la cabeza, que lo hago con la mano porque tengo que ser muy metódica a la hora de arrancar. Endurezco el pelo con carbonato y voy quitando la capa más larga, casi mechoncito por mechoncito. Música Bueno, habéis visto un día más en mi escuela de peluquería canina si queréis podéis seguirnos en Instagram en Facebook o visitad nuestra página web porque la peluquería canina nunca fue tan fácil como la peluquería y si queréis podéis muy mal en esta inbox ay, perdona es muy bueno esto que bonito buenos días no buenos días no no, ella dice toda la conversación y luego te dice yo soy Salfani y yo soy Suno después de ti con apellido y eso el DNI también que no que hace una de mis ideas no, porque nosotros no tenemos nada hola, nosotras tres somos el equipo de Carol Buiza en la academia de... me he liao, otra vez y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.